No sé qué opinen ustedes, pero creo que aquí podría haber algo interesante y un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. My Happy Marriage es un próximo anime histórico de romance basado en la novela y finalmente lanzó un nuevo avance que nos muestra más de la trama y las motivaciones de los personajes. Por cierto, me acabo de enterar y les paso el chisme que existe una película live action de este título que salió en marzo de este año y al parecer tuvo un buen desempeño al menos en Japón. La versión animada de la que estamos hablando es una producción del estudio Kinema Citrus, los mismos que han trabajado en proyectos como The Rising of the Shield Hero y Made in Abyss. Los derechos de My Happy Marriage fueron adquiridos por Netflix para su distribución a nivel global y la fecha de estreno fue fijada para el miércoles 5 de julio.